Esta es la hora que marca el reloj en el estudio del programa popular de Venezuela, el solidario de la televisión, 8.47 minutos de la mañana, marcando el tiempo, todo el tiempo, su amigo y su hermano, junto al pueblo de Venezuela, el solidario de la televisión, y recibiendo las denuncias del pueblo, Emily. Y recorriendo Venezuela, que nos gusta, nos complace saber qué está ocurriendo en todas y cada una de las regiones de nuestro país, punta, 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 Noti Solidario, Noti Pueblo, está ahora en el suroccidente del país, en el estado Táchira, Emily, porque en el estado Táchira, la alcaldía de San Cristóbal, aplicará multas a las personas que contaminen los espacios públicos. Así lo informó el alcalde Silfredo Zambrano, Vamos a conocer más detalles de esta información a través del noticiero del pueblo de Venezuela, palmo a palmo en todo el territorio nacional, desde el estado Táchira, informa Francis Cámez. Francis. Gracias, Juancho, por el contacto. El burgo maestre explicó que aunque hay un grupo de COACH que están explicando a los sancristobalenses cómo y cuándo depositar la basura, en la ciudad capital hay varias zonas donde la disposición de la basura no se ha realizado de forma adecuada. Hay lugares donde hemos evidenciado en las acacias que las personas no solamente no sacan la basura, la colocan en su lugar, sino que la colocan al lado del contenedor o la botan afuera. También hemos visto cómo, por ejemplo, en Barrio Obrero, algunos comercios sacan la basura incluso de manera irregular, es decir, ni siquiera los días que les corresponde sacarla. También estamos hablando de reporte de daño ocasionado a los contenedores, donde hay personas de manera delincuencial, podríamos decir, vienen y dañan los contenedores constantemente, los golpean, los dañan, los rompen. Esto corresponde de 0,5 petro hasta 5 petro la multa. Además que también las sanciones que corresponden específicamente a los locales. Le estamos diciendo, no la hemos aplicado hasta el momento. El gobernador Prevenal lo dijo en la locución anterior, comenzaremos a aplicar las multas de manera proporcionada. Bueno, todos los cuerpos policiales, tanto Policía Nacional, Policía Estadal y Policía Municipal, si ven algo irregular de la destrucción, en el caso de la destrucción, yo creo que no deben actuar, porque es un bien ya municipal, es un bien público. Zambrano enfatizó que actualmente el servicio de aseo urbano está cubriendo 85 rutas, para las cuales dispone de 43 camiones de recolección. Del mismo modo, destacó que a través del proyecto San Cristóbal Ciudad Ecológica, se están reciclando más de 25 toneladas de basura al mes. Con esta información, nosotros regresamos el contacto a los estudios del Solidario. Gracias a nuestra queridísima siempre, Francis Gámez, informando desde el Estado. Está lleno de mucha conciencia, estamos en el corazón de Venezuela, su amigo y su hermano, el Solidario de la... Ahí está esa manito amiga de su amigo y su hermano, el Solidario de la Televisión, Juancito, viajando por toda Venezuela. Gracias, Juancito. Gracias a mi hermano Jose. Gracias a mi hermano Howard. Y tenemos que tener conciencia, y tenemos que querer a Venezuela, y tenemos que cuidar la comunidad. Y eso es parte de lo que tenemos que hacer, al esfuerzo que en un momento dado hace la autoridad por tener limpia la ciudad, por tener limpios esos espacios que son de todas y de todos, porque es la vida que merecemos, pero entonces no podemos autosabotearnos. Entonces que no se recobar la basura en los momentos que se tienen previstos, que se tire para la calle, que se rompan los basureros, eso no puede ser tampoco. Entonces tenemos también que poner de nuestra parte, porque es lo que también nos corresponde a nosotros como ciudadanas y como ciudadanos y como pueblo bendito. Vente por acá porque sigue ahora el bus solidario recorriendo todo el país. ¡Pónchamelo, Ronnie! Ahí está en el corazón de Venezuela la malito amiga de su amigo y su hermano, el solidario de la televisión, Juancho. ¡Pónchamelo, por favor, Ronnie! Y aquí está nuestro pueblo, nuestra reportera y reportero solidario. ¿Qué es esto, chicos? Pero, epa, que mucho cuidado. Vamos a leer que es lo que está pasando aquí. Juancho, habitantes de Cumanacoa, sector Aguasanta, hacen un llamado a las autoridades para construcción de puente. ¡Buenos días, Juancho! ¡Buenos bendiciones para ti y tu equipo de trabajo! ¡Juancho! Este video muestra la forma riesgosa en que mi pueblo campesino cruza el río Manzanares para poder trasladarse a sus hogares. Le hacemos un llamado al presidente de la República para que nos ayude con la construcción del puente que fue destruido por una crecida del río hace cinco años. ¡Juancho y el alcalde! Y el gobernador no dan respuesta alguna. Solo alegan no tener dinero para la fabricación de dicho puente peatonal. Bueno, chicos, pero hay que buscar entonces a la empresa privada. Esto ocurre en el Estado Sucre. Carretera Cumaná, Cumanacoa, sector Aguasanta de la parroquia San Juan. ¡Ayúdanos a denunciar esto! ¡Guancho, por favor! Bueno, mira el peligro que corre nuestro pueblo. Esto hay que actuar de inmediato. Lo estamos exponiendo aquí en el Solidario de la Televisión. Hay que hacer algo por nuestro pueblo de Cumanacoa ahí en el Estado Sucre. Vamos a reiterar entonces la forma riesgosa en que mi pueblo campesino cruza el río Manzanares para poder trasladarse a sus hogares. Estado Sucre, atención. ¡Guancho, ayúdanos a este llamado al señor presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, para que nos ayude con la construcción del puente que fue destruido por una crecida del río hace cinco años y la autoridad local y regional no han solventado. ¡Guancho, esto ocurre en el Estado Sucre, carretera Cumaná, Cumanacoa, sector Aguasanta de la parroquia San Juan! ¡Ayúdanos a denunciar! ¡Guancho, por favor! Y aquí sigue denunciando nuestro pueblo, hay que cuidar al pueblo. Así que esperamos una solución a esto, esto es un peligro grande, mira, esa gente ahí expuesta, no puede ser que nuestro pueblo, ¿qué pasa con ese puente? Hay que conseguir el dinero, los recursos necesarios. Elevamos esta petición a la Presidencia de la República con todo el respeto, como siempre lo hacemos, porque es por el bienestar y por el bien del pueblo de Venezuela. Pueblo bendito y querido, nosotros queremos compartir con ustedes una triste noticia. La muerte de la mamá, de nuestra querida, también muy querida por todo el pueblo de Venezuela, que la sigue todos los fines de semana en su programa Entre Noticias por Globovisión, y es que Globovisión lamenta el sensible fallecimiento de la señora Gloria Valera. La señora Gloria Valera es la mamá de nuestra querida compañera de trabajo Marjorie Fiaski. Sus restos serán velados este martes a partir de las 10 de la mañana en la funeraria de la ciudad.